Ay los envidiosos Y yo también sé que en esta vida Todo tiene un interés Que hablen de mí, que digan de mí A mí que me importa Que hablen de mí, que digan de mí Eso a mí me engorda Menos mal que tengo un corazón Que todo soporta Peor fuera que de mí Casi nadie hablará Que hablen todo lo que quieran Porque el que está con Dios Patea los santos Menos y Cesarín Ay bendito Siempre viven pendiente De lo que hago Para después ponerse por ahí A murmurarle Pero son más lo que a mí me quieren Que los que con palabras me hieren Por eso jamás le paro bola Nunca al que dirán Como soy un hombre convencido Solo me importa vivir lo mío Nadie tiene que meterse En mi vida personal Que hablen de mí, que digan de mí A mí que me importa Que hablen de mí, que digan de mí Eso a mí me engorda Menos mal que tengo un corazón Que todo soporta Peor fuera que de mí Casi nadie hablará Que hablen de mí Que digan de mí A mí que me importa Que hablen de mí Que digan de mí Eso a mí me engorda Menos mal que tengo un corazón Que todo soporta Peor fuera que de mí Casi nadie hablará Y casi nadie hablará Que todo soporta Peor fuera que de mí Casi nadie hablará Que hablen de mí Que digan de mí A mí que me importa Que hablen de mí Que digan de mí Eso a mí me engorda Menos mal que tengo un corazón Que todo soporta Peor fuera que de mí Casi nadie hablará Peor fuera que de mí Que todo soporta Peor fuera que de mí Que todo soporta Peor fuera que de mí Que todo soporta Que todo soporta Peor fuera que de mí Que todo soporta